La prefectura de Napo ha destinado cuatro volquetas, un tractor pantanero, dos excavadoras, en la construcción de cuatro kilómetros de carretera hacia la comunidad de moradilias y comunidades aledañas que pertenecen a la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, del cantón El Chaco. Impulsando el desarrollo productivo de este sector, la comunidad contribuye mediante mingas a la realización de un sueño de muchos años. Nuestro compromiso de trabajo continúa. Prefectura de Napo, obras que cambian vidas.